San Francisco de Asís Un gran apóstol, un gran evangelizador en la Iglesia Universal, uno de los santos que fue más rápidamente canonizado en la historia de la Iglesia. Escuchamos hoy esta primera lectura del apóstol San Pablo que se dirige a los cristianos de Galacia. Hermanos, seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, como perseguía con furor a la Iglesia de Dios y la arrasaba. Y como también yo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre, me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su hijo para que yo lo anunciara entre los paganos del inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, fui a Arabia y después regresé a Damasco. Y así continúa haciendo un poco su historia aquí en San Pablo. Pero nos está haciendo un sumario, un resumen de lo que era él en primer lugar. O monbe uñandeja, o yopuese que él era perseguidor. Mi conducta anterior en el judaísmo, como perseguía con furor a la Iglesia de Dios. Y aquí viene el segundo elemento. A pesar de que fui detrás de la Iglesia de Dios persiguiendo, Y por eso viene el tercer elemento. Dice, me eligió desde el seno de mi madre había sido. Y por eso se complació en revelarme a su hijo. Y por eso yo, de inmediato, sin consultar a nadie, me puse a prepararme. Tercer elemento, queridos hermanos. Es decir, Pablo, conmigo. Una vez en el Antiguo Testamento, las promesas, fue comparando de todo lo que escuchaba, de lo que decían los cristianos. y ahí viene el cuarto elemento queridos hermanos y desde ese momento yo no me fui ni a consultar a nadie yo hice mi reflexión y ahí entonces entendí que el Señor me enviaba en misión para predicar su Evangelio y que mejor predicación la de Pablo queridos amigos porque justamente con esa gracia de Dios Él llega a todos Él llega a anunciar a Jesucristo único Salvador de nuestra vida y de nuestra historia que la bendición de Dios por intercesión de San Francisco de Asís hoy descienda sobre cada uno de ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 Amén